¡Susano! ¿Por qué es ese Sussano lo que está haciendo? No, vos vas a salir de aquí a recuperarte, eso es lo que tienes que hacer, después te ocupas de Maníndel, toda mano de vagabundos que trabajan con él ¿Ves? Por eso era que yo no quería meterle con vos, porque no quería que te pasara esto, porque no quiero que te hagan esto, por Dios Y seguís así todo loquito, un día esos te van a matar No, es que a mí no me pasó esto por estar con vos, no tienes que cargar con esa culpa Esto me pasó por hacer mi trabajo Ay, por lo que sea, Ángel, yo te quiero mucho, no quiero que te pase nada malo, y no quiero volver a pasar por ese dolor tan horrible tampoco Decime una cosita, no sé si fue que escuché mal o más, estoy muy sedado, pues dijiste que me quieres mucho Sí, yo te quiero mucho, pero tengo mucho miedo, porque siempre se me aparecen cojitos de la mano El terror y el amor Pues no te preocupes, yo no te voy a hacer sufrir, y tampoco me vas a perder tu mano a matar Y bueno, tú no seas tan terco, Ángel Pregúnteme que te vas a dedicar a salir de esto, a recuperar, por favor, por Dios ¿Sí? Sí Vete la anestesia, esa herida, hombre, dale, va a salir un guaro, dale, dale No, firma a ese perro de Sorzano, casi me de la hambre Con todo respeto, firma, esta perra tenemos que cobrar yo la de ese polocho Firma, déjeme, déjeme camuflarme, aprovecha que yo tengo la quimba ya pelada Déjeme bajarme ese tombo Si es verdad lo que dice mi comisario Yo sí me fui a ver con Alex Caronte, pero no, tú sí Pero son sanos Tiro ¿Sabes qué, papi? La semana antes de la tarde no le va a pegar una tortura Ni la hija de madre, no arrancará las uñas ya, a no bien Cambio de planes ¿Dos ustedes juntos? Esa mamá me acaba de mostrar que sigue firme conmigo Y con la vuelta que se acaba de c***ar Quedó al frente de todas las investigaciones que nos pueden joder Nos ha dicho Muñona No, cual moño, nada, firma, se me me pega un pepaso a mí Yo no me voy a c***ar con esa señor Vállate, hombre Te hubiera querido matar, te hubiera metido la bala entre los ojos, bobo Así que deja de quejarte Va a tocar subirle el sueldo a alivárselos de ustedes Firma, ¿y cómo sería esa vuelta? Esa jugada tan especial que se hizo el tombo ese Con ni la entenderías Pero es una cosa que sí me está poniendo rabón La grabación lo vi, que mi mona Llegó a visitar a Botero Que sigue pendiente de él Al maldito comisario que no fuiste capaz de cavar Imbécil ¿Vanessa? Hola ¿Cómo vas? Bien, te pedí un tecito, ¿está bien? Ah, sí, perfecto, muchas gracias Disculpame la demora No te preocupes Bueno, que tenías que hablar conmigo Sí, es que te tengo que hacer una pregunta ¿Sobre qué? Lo que pasa es que yo necesito saber si mi papá tuvo algo que ver con el atentado de Jamie Y relájate que yo ya hablé con mi papá y él ya me habló sobre vos y sobre lo que está pasando con Maní Yo, la verdad, Vanessa, no sé de qué me estás hablando y me parece un tema un poco delicado, la verdad Fresca, que yo no voy a decir nada Yo sé que hay vidas en juego entre esas la tuya y la de mi papá Y yo te quiero agradecer de todo corazón todo lo que estás haciendo por mi papá y, bueno, todo lo que haces Pero yo de verdad necesito que me hables con sinceridad Mi papá tuvo algo que ver con ese atentado No Charlie no tuvo nada que ver con ese atentado Y entonces el tal titano es el de la cárcel el que supuestamente le pegó un tiro a Jamie, ¿qué? Mira, él nunca fue amigo de Charlie No, muchas gracias Él fue un guardia que le puso a Maní en la cárcel para estarlo vigilando Nada más Y para que estés tranquila, Charlie jamás le haría daño a Jamie De verdad que lo que siente por ella es muy fuerte Algo que supera cualquier explicación, cualquier reivindicimiento Así que quédate tranquila, bueno Hay muchos que, mijo, hay muchos que Carechimbas, por ejemplo, hay muchos que, mijo, hacerles una canción, no me jodas Dime lo que sientes cuando callas al mirar Yo sé lo que quieres Yo sé que eres Siento que en mi pecho se acelera De pensar No te acercas De tu cabeza Porque yo Se te amo así por ahí Por ahí Pensé que fue así Y así Tu boca, tu boca, no me sabes No me jodas Y el beso solo a ti Solo acércate Háblame despacio y desamble Dime lo que quieres Una vez Quiero recorrer todita No me jodas No, no, ahora de preguntitas Ahí por el que está teniendo Juancho Mesa Pues que lo conoces Sabías de las cualidades interpretativas que tenía guardadas Que es que los números hablan solos Incluso están diciendo que un director de cine es muy importante Quiere utilizar el tema por yo para su última película Vamos a decir entonces que La furia de Juancho estaba apagando el fuego de Charly Y que me conquistas con lo dulce de tu joven Acércate, conmigo, compréndete Deja que milagros y el poder de tu piel Quiero esperar un segundo más Ya no pereces lo que me tienes mal Dale, dale, Hidro, que estoy súper impaciente Me muero de ganas de escuchar lo que escribiste, dale Ey, mijo, May, déjame, déjame que yo la pula Y después te la muestro, todo bien No tenés nada, ¿cierto? Oigan a mi tío, esto es un palo, mijo Te voy a callar la boca, vas a ver Dale, dale, cállamela ya Mijo, no puedo porque esto está crudo Le falta Andate, 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 andate Llame, llame, se acabó, man, se acabó, se acabó Fue comprensivo con vos hasta ayer Hasta hace cinco minutos, mira Pero ¿sabes qué? Esto es un negocio Y si vos no me servís, Charly Flow no es nadie Ey, ¿y vos quién sos? Vos sos un productor Que lo único que pensás es en esto, en el billete Yo soy un artista, yo soy un creativo Si es tan fácil, hacelo vos pues ¿Sabes cómo es la cosa? ¿Sabes cómo es la cosa? Que yo te contraté a vos, resulta para que escribas los hits Pero desde que te conozco acá, no haces nada No podés, no la lo... ¡Ancho! Un tipo que no es un artista como vos Que no es un cantante como vos A mí no me comparezco en ese imbécil No, claro, claro que no Se resulta conveniente que no lo haga Porque como están las cosas ahora El que resultaría un imbécil sería su... ¿Ves? Esa canción seguramente se la compuso Jamie, mijo Ese... Eso de Juancho no sabe ni firmar un contrato Yo soy un artista, no un robot Y componer es un arte Y esto que haces no me ayuda, mijo No me ayuda ¡Vos sos el que no se ayuda! Ay, tenés todo el tiempo esa licuadora en la cabeza Jamie, Juancho, Juancho, Jamie, Juancho ¿Y sabes qué? Ni siquiera pones una letra ¿Qué pasa con vos, ma? ¿Estás muerto de vida? ¿Por dónde carajo metiste el flow? ¿Cuál es tu compromiso con el tiburón? ¿Mi compromiso? ¿Querés ver mi compromiso? Llamá a gusto Pa' ver si sirve pa' algo más que solo criticarme vivo ¿Para qué? Llámate lo que me va a sacar una espinta que tengo desde hace rato Le voy a dar la vuelta de esto, mijo Llámalo, pues Ay, bueno Ah, bueno, sí, sí Va a salir Le doy una ¡Hey! Qué bueno que llegaron tan rápido, mijo Pásame, Charlie Hagámosle, pues Empezá, de una Listo, listo, listo Va Acabándola Bueno, hoy vamos a hablar de un tema candente El tema que todo el mundo quiere conocer Así que, Charlie Cuéntanos por qué Tus fanáticos están muriendo por saberlo ¿Es cierto ese rumor de que entre vos y Jamie están pasando cosas? ¡Eh, mijo! ¡Vean, vean, vean! El que cayó a Torga El que cayó a Torga Entonces, entonces es verdad No, es que no me corresponde a mí decirlo, mijo No me corresponde No, no, pero no nos vas a dejar así Tienes que preguntarnos un poquito Acercamientos Llamaditas Besitos Caricias Intimidad Ey, pues, ¿sabes qué? Que lo diga Jamie Que supuestamente ella no miente, ¿sí o qué? Que lo diga ella Que lo diga ella Esa es la noticia que está pasando aquí Así que vamos de nuevo Y paz Muchas gracias, chao ¿Qué fue lo que pasó con Charlie Mientras yo estaba en la cárcel? ¿Te besó? Oye, yo pensando que me vas a decir la verdad, ¿cierto? Sí, 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 Juan Nos besamos ¿Qué vos hiciste, qué? Juan, Juan Escúchame Me estás reconociendo Me estás reconociendo que él no te obligó Que no te cogió por sorpresa Sino que fueron los dos Me estás diciendo que se besaron los dos No fue Charlie, fuimos los dos, sí Pero vos es que estás loca, ¿o qué? ¿Qué te dio este perro? ¿Qué te dio este perro? No sé No sé, Juan Te lo juro que no sé, no sé Te lo juro que no quiero dejar atrás No te pongas así, mi hijo Me estás diciendo que por lo menos lo pensaste Me estás diciendo que se te pasó por la cama No te quiero ir más No me dedicas absolutamente a nada Que no te creo nada Me vas a decir que eso lo fue un besito ¿Vos crees que eso? ¿No creen? Mataste Mataste cualquier esperanza Que yo tenía de estar con vos Y fuiste vos sola Vos acabaste con esta Fuiste vos Gracias ¿Y qué más? ¿Qué más ha hecho para protegernos? Aliarse con Daniel Confía en mí No te voy a decir nada porque no te voy a involucrar Pero confía ¿En qué? ¿Sí ves? ¿Cómo quieres que confiemos? Terminaste siendo igualita a Charlie Llena de mentiras y verdades a medias No te vayas así No te vayas así en esa moto Espérate No ¿Qué más ha hecho para protegerme hasta ahora? Nada, pues esta es tu casa ¿Cómo así? ¿Ah, en serio? Claro Bueno, que conste Es que no me digas nada Si te llego aquí con un combo de gente Para más una fiesta ¿Qué? Por favor, cuando quieras ¿Usted invita de una? Ah, no, tú serías mi primer invitado ¿Cómo así? Sí, invitado estrella Oh, pues Se consta Oh, pues Bueno, ¿estás listo? Mira, yo tengo aquí unas preguntas La idea es que, pues nada Lo acabo de muy natural Y nos cuentes un poquito como Tú vas a experimentar ¿Y el celular? Hola Sí, no, yo aquí tengo el Hola ¿Cómo te va? Bienvenida Sí, no, es súper sencillo Bueno Un par de preguntas que tenemos como planeadas Ok Pero pues nada Lo que me vaya fluyendo Espera, espera, espera ¿Qué pasó? Ay, no sabes lo refrescante que es tenerte acá Después de tanto rollo, Daniela Qué delicia Te lo juro, gracias Juan, tranquilo Que nos vamos a divertir Vamos a hacer la entrevista Te vas a entretener Todo va a salir Además, Juan, yo Hablo siempre bien Lo que tú me contaste en la cárcel Yo sé, Juan Yo que Para ti debe ser muy difícil Tanto dolor Después de las dudas de Jamie Yo me imagino Yo me imagino que por antes Debe ser muy difícil Estar aquí con ella Pero Juan, yo sé, yo te creo Que tú tienes que enfocarte ahorita en lo tuyo Enfoquémonos en esto Es lo importante Es que eso es algo que hoy, Daniela Me ha servido mucho lo que me decís Porque es que yo tengo claro Que siempre he ayudado a todo el mundo Menos a mí Sí, sí Ya no tiene que cambiarse Sí, eso es cierto Bueno, yo creo que sepa Ya que nos estamos asincerando Aquí tenemos una amiga Juancha Lo que vos necesitéis A la hora que sea Ya sabéis En vez de una amiga en con ella A ver, ¿cómo te parece? Sextiva, corriendo de vos Vengo saliendo de la oscuridad Vengo arrasando con todos los jales Tengo facturas que voy a cobrar No quiero beber más de tu vieja sangre Vengo buscando una oportunidad Y ya verás que no soy como antes Ciecos recuerdos que voy a borrar Hicieron de mi vida todo desastre Mis ganas te quieren tocar Sextiva, corriendo de vos Voy a buscar, solo regálame una noche Me vas a suplicar So you have what I asked for? Yeah, here you go Thanks Is it signed? Of course Go to the office late in round 6 Absolutely So I'll see you there Later Mi respeto es al apetito de su abogada firma No me acaba de terminar con su sobrino Y vea Ya tiene otro macho Yo conozco a Ese Scarson de la DEA El maldito que me obligó a sapear a medio mundo ¿Qué da asesía con él? Hey princesa Me imagino que si estás acá es porque peleaste con guancho o no Hey ustedes afines están o no están Eso te digo vos ¿No estás con Silvia? ¿Estás aquí porque tengo que hablar con vos? Silvia No, todo bien que no está princesa Igual ya te dije que ella no me interesa La que me interesa sos vos Pero como te haces la sorda Cagaste mi relación con Juan Y si, tengo algo con él Y me importa mucho Pero vos como siempre pasas por encima de todo lo que me importa Y me jodes Hey sabes que Yo solo Respondí un par de preguntas Nada más Tenías que hablar con ese periodista Chavi No, es quien te entiende pues Cuando soy sincero Porque soy sincero Cuando no, que no Que guancho acepte que te perdió Y vos déjalo tranquilo Él se merece una vida más tranquila Que la que tiene con vos Déjalo Esto lo hiciste a Posta Esto lo hiciste a Dere de vos Saliste de la cárcel Para traerme a este punto Para alejarme de Juan Pero ni creas Que vas a tener algo conmigo ¡Nunca! Homelo, Sonia Y vos no me devolviste ese beso con todas las ganas Decime Decime, espérate Ya estoy más amado a que neges lo que está pasando acá Estoy más amado a que neges lo que está pasando acá Aceptalo Ponle el nombre que querás Pero vos y yo queremos estar juntos Y vos lo sabés Y entre más rápido lo aceptes Menos daño Le haces a la gente Enténdelo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Creí totalmente leal y que me ha trabajado tan bien se me haya torcido. Pero así fue de firma. Ahí tiene la prueba. Vea las fotos que le mandó a esa gente de Don Esgar. Vos siempre tuviste ganas de pasarla para el otro lado, ¿sí o qué? Afirmas que esa vieja no es santo de mi devoción. Ya lo vi en que ahorita nos podemos ablandar. No sé. Pues si se volteó, toca rasparla. Dígame, yo voy a pasar la vuelta de una o que... Todavía no es imbécil. No puedo despacharla sin saber qué fue lo que le digo a la idea. Fue lo que estaba planeando. Ah, bueno, entonces voy a dar el cojo para que la interroguemos y nos cuente. No puedes salir, fue que se te olvidó. Llámame a la gata. Y vos seguí aquí, que ni para eso servís. Dígame, la gata no ha sonado la vuelta en el tejado. Nosotros no sabemos dónde está. Patrón, ¿y por qué no me haces esa vuelta a mí? Usted sabe que yo me cambio la pinta. No me reconoce ni de mi mamita. Me haces la vuelta a mi patrón. Confía en mí. Haceli, pues. Que valga la pena la depilada. Trae mi partier a esa traidora. ¿Te extrañé? ¿Me extrañas? ¿Sabes qué? Vos, sos como los tatuajes. Y a vos te llevo aquí. Y no te borras. Esto. Debió pasar así mucho tiempo. Dejar atrás tanta maldad. Tanto odio. Tanto rencor. ¿A qué? ¿Eres el reflejo que quiero mirar? Tiene la vida que no se falta para continuar. De ti yo quiero saber. No hay más tiempo que perder. Eres el fuego que me castiga. Y si te anhelas nunca te olvidas. No, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé qué pasa con vos. ¿Eres en serio? ¿La vas a arrepentir? ¿Esto te parece normal? Pues normal, ¿no? Pero especial, sí. ¿O qué crees que diga, pues? Vení, vení. Espérate, 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 espérate. No me digas que vos... No me digas que no te imaginaste esto. Vos y yo así. Con ti, con los dos. No me digas que no. Por favor, Charlie. Eres tan arrogante que crees que yo me la estoy soñando atrás. ¡Eres arrogancia! Y vos dejas la negación. Ya no más. Escúchame, lo último que quiero decir... Este es el problema, Charlie. Vos sos el que tú haces pensar. Ey, escúchame, vos te dejaste llevar por tu instinto. Te dejaste de pelear contra vos misma. Vos te dejaste llevar por lo que sentís. Está bien. Pero no tiene lógica, Charlie. No me digas que es lógico. ¿Qué no es lógico, pues? Escúchame, esto está bien. Vos y yo nos queremos. Vos y yo nos merecemos esto. No más. No más. Escúchame. Lo que acabó de pasar lo demostró. Ya no más. Ya no más. Sí. Hola, amor. Entonces, ¿qué pasó? Llegaste, le contaste que te he ido. Ay, calmate, voy a interrumpir. Hasta ahora estoy llegando. Ay, lo siento, mi amorcito. Qué pena la intensidad. Yo quiero mejor dicho que usted le cuente que nos vamos y se venga directo para la casa. ¿Sí? Sí. Y el relájate que sí le voy a contar y yo sé que mi papá nos va a apoyar en todo. Todo nos va a salir súper bien. Pues bueno, pero es que con tu papá nunca se sabe, ¿no? Yo sé, pero como te digo, él nos va a apoyar, nos va a entender. Bueno, no te preocupes. Le amo. Yo también la amo. Córrale. Bueno, chao. Dani, hay gente por medio. Esa vez que a mí me importa cinco la gente. ¿Oye, quién hablas? ¿De Juancho? ¿O no que ya no estás con Juancho, pues? Es complicado. No, vos sos complicada. Yo a vos te quiero y te lo voy a decir las veces que sean necesarias. Te quiero. Pa. ¿Qué es esto? Princesa, princesa. Espera, mi amor. No, no debió pasar. No, no debió pasar. Mi amor, ¿qué? Princesa, que pena, mi amor. Espérate. Espera, tú sí. ¿Qué? 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 Espérate, espérate. Vení, calmate. Hablemos. Déjame, Chale. Sí, déjame. Me, me, me organizo. Vete, déjame. ¿Qué? Sabes que te ayuda quedarte. Hablemos, pensar. Todo lo que hemos vivido nos llevó a esto, a este momento. Chalee, ¿vos de verdad crees que todo el dolor por el que hemos pasado nos trajo aquí? ¿Vos viste la cara de tu hija, Charly? Estamos enfermos. ¿Y sabes qué es enfermo? Seguir pegado al pasado. Ya, superalo. Vos me hiciste mucho daño. ¿Y qué? Yo estoy aquí, firme, diciéndote que te quiero, que te amo. No, Charly. Esto no es amor. Esto es otra cosa. Hey, mi amor, princesa. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Bien, pa. ¿Qué fue lo que pasó? Es que a mí también, a mí también. Ya, no importa. Espérate, es que yo no entiendo una cosa. ¿Vos y Jamie están juntos? Pues... Mi amor, ¿sabes qué? No, no sé. Como que sí, como que no. Hagamos una cosa. Déjame yo me baño, me cambio y te explico todo lo que vos quieras. ¿Te parece? Dale, pa. Igual. Pues yo no vengo a cuestionarte ni a preguntarte nada. Solamente vengo a contarte algo, pero creo que no es el momento, ¿cierto? No, sí. Sí es el momento, mi amor. Déjame yo me baño, me cambio, despejo la cabeza y te una. Pero... Hablamos, no pasa nada. Calmate, respirá. Igual yo te voy a esperar. Yo sé, mi amor, pero es que Jamie se pone así y me... Me saca del quicio. Ya, todo bien, estoy bien. Te amo. Sos la mejor. Te amo, ¿sí? Ya vengo, ya vengo. Ya vengo, ya vengo. Ven, mis ganas te quieren tocar, y a donde sea te iré a buscar, solo regálame una noche. Ahora me vas a suplicar, no. Ven, paga el precio de todo lo que me hiciste mal. Esclava de tus juegos, de poderme así entemplar. Te sufrirás todo el dolor, hasta te haré llorar, y vivirás para apagar esta maldad. Vengo saliendo de la oscuridad, vengo arrasando con todos los males, tengo facturas que voy a sobrar. Yo quiero beber más de tu vieja sangre, vengo usando una oportunidad, y ya verás que no soy como antes. Tienes tiempos recuerdos que voy a borrar, hicieron de mi vida todo deshacer. Ven, 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 ven. Arriba, pues. Ya, ya, ya. Arriba, pues. Ya, ya, hermano, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiere, mani? Que yo voy y hablo con él sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Usted se me calla la jeta más bien. Si no quiere que yo le vuelva los sesos para el vidrio. ¿Qué puede ser tiesto antes de que le dispare, hombre? Ya, ya. Me dice esa, yo desde la cana siento un gusto, un deseo, pero no lo acepta. Por eso sale así, corriendo. Pues me has enseñado que si las cosas están para uno, pues hay que darle este amor. Sí, pero es que el tiempo cogeñe es ahora. Este es el momento. Ay, pa, tené un poquitico de paciencia. Ay, mi amor, vos no me conoces. Pues, mucho gusto, Carlos Cruz, tu papá. Cuando repartieron la paciencia, yo estaba de vacaciones. Ay, mi amor, no sé. Pienso que no debí dejarla ir, que debí hablar con ella, pero tampoco quiero hacer un escándalo. No, pa, vos hiciste muy bien porque yo siento que ustedes han tenido mucho drama y mucho show, ¿no? ¿Será que voy a su casa, hablo con ella, voy a su casa, hablo con ella, sí, no? No, pa, porque allá va a estar Erick, va a estar Juancho y eso va a ser fuera peor. Sí, mi amor, pero es que las cosas se enfrían. Eso tiene que ser de una hablando de frente, ¡pum! A ver, paí, ¿vos qué le vas a decir a Jamie que no le hayas dicho? Pues, no sé, que acepte, que acepte lo que siente por mí y ya, que no somos unos niños, que somos adultos. No, es que esto no se trata de aceptación. Yo siento que una cosa es que Jamie haya estado con vos por un momento de locura, algo así. Y otra cosa muy diferente es que vos querás que ya sean una pareja y que creas que ella va a salir a los cuatro vientos a cuidarle a todo el mundo. ¿Por qué no? Nos merecemos estar juntos, ¿por qué no? Yo la quiero. Sí, yo sé eso, pa, pero a veces la vida no nos da lo que queremos y todos lo sabemos. A veces la vida nos da lo que necesitamos para avanzar como personas y... Pues yo siento que tú lo estás haciendo muy bien. César, ¿vos sabés que yo no he tenido todo lo que he querido en la vida? Ah, no. A ver, y tu fama, tus conciertos, tu música, tu familia, yo... Eso no es todo, mi amor. Bueno, la familia sí, pero lo que importa es el corazón, los sentimientos. Y ahí entra Jamie. Yo la quiero. Yo quiero estar con ella. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué hablas? Mamá, mira a Vanessa. La tienen tomando agua de su mano. Te esperé todo lo que ella odiaba. No te preocupes, yo te entiendo. Lo importante es lo que nos dijiste a un chavo. Entre vos y Charlie no volverá a pasar nada. Vení, que tengo que hablar con vos y con Juancho. Vení. Juan. Juan, vení, espérate, espérate. Juan, vení, vení. Mamá, quiero hablar con nosotros. Yo sé que independientemente de lo que pasó antes, nosotros podemos encontrar una forma para conmigo. Tengo que decir algo, algo que va a cambiar mucho las cosas, sobre todo entre vos y yo, Juan. Y aunque no tendría por qué darte explicaciones, porque nosotros no estamos juntos hace un tiempo, te las voy a dar porque no quiero que te enteres por otro lado. ¿Qué pasa, pues? Estuve con Charlie. ¿Estuviste? ¿Es que exactamente? Nos acostamos. No, no, no más. No, no, no. Juan, Juan, espera. Juan, espera. Juan, espera. ¿Qué quieres que me quede en este infierno o qué? No, pero pensá. Si pones un pie fuera de esta casa, esa vaina empieza a su... y te vuelve para la casa y tu caso se acaba. Hacéle caso a mi perra. ¡Tragate el perra! ¡A mí no me digas así más! Escúchame, Juan. Yo sé que te di. Yo sé que esto te duele mucho. No sabes lo que me está doliendo a mí decirte. Lo prefiero que lo sepas de mí, y no lo sepas de otra persona. No, pues gracias. Vos estás completamente loca. Juan, no me insultas más. Yo sé que te di. Yo sé lo que sentiste, lo que te duele, pero... Espérate con esa, Charlie, y venís a decírmelo así como si nada. ¿Cómo si nada? Como si nada. Esto no es como si nada, Juan. A mí esto me cuesta mucho decírtelo. Y estoy mamada de tus insultos, mamada de tus indirectas, mamada de qué... ¡Mirad, qué... Que hablemos, que te calmes. ¿Hablarte qué? ¿Hablarte qué? ¿Hablarte qué? Si escogiste a ese perro, a ese perro que te manipula y te jode. Charlie no me manipuló. Estuve con él porque quise, Juan. No me estoy amando más. Yo no puedo más con vos. No tengo ni idea qué es lo que tenés con ese man, cuál es la enfermedad, ni cómo se llama el chapo, o lo que sea. Pero ya, para vos, estoy completamente muerto, ¿me entendés? Y no me digas nada, porque no te queda absolutamente nada. Que dio la vida por amor por vos. Se murió. Lo mataste hoy. Quédate con ese perro y a mí no me jodas la vida. ¿Vos me puedes jurar por mis abuelos que Charlie no intentó manipularte? No, no te creo. ¿Vos no te das cuenta que Charlie está logrando lo que siempre quiso? Te está separando de Juancho y nos está rompiendo. Eric, tu pampo... ¡No lo defendas más! ¡No lo defendas más! No me apuntes con eso que yo sé caminar sola. ¡Eh, calladito! Aquí no es el diablo de las feas. Pues para allá. Silvita, hombre. Una tristeza tan berraca con vos. ¿En serio? ¿Sabes qué? Fue lo que yo te hice para que te hayas portado así de mal conmigo. Pues ¿de qué estás hablando? ¿Yo qué hago acá y por qué me fuiste a traer así de esta manera? Pero más, espera, espera. A ver si tiene algún aparato pegado. ¿Qué? Pero ya, ya. Bueno, quieta, pues. Mira, que es que en serio, pues. Ya está. A ver, pásame eso, a ver qué tiene aquí esta gauta. ¿Pero qué? ¿Seguro ustedes quién me está siguiendo o qué? Marín, ¿vos crees que te volviste loco o qué? El maquino tiene nada. Está limpia. Antes de descargarte todo este verano tambor en tu cabezota, quiero que me digas mirándome a los ojos que os hacías hablando con Carson. ¿Con quién? Carson, el agente de la DEA, el perro ese con el que yo negocié. Marín, por favor, esa es tu gran prueba de que yo te estoy apuñalando por la espalda. Por favor, yo no estoy haciendo nada. Tengo que recordarte que esa niña es un agente de la DEA. Marín, escúchame. Mis clientes, la gente con la que yo trabajo se la pasa negociando con la DEA. Así fue como yo te saqué a vos de la cárcel que te estaba enloqueciendo. Es que se te olvidó. Además, ¿qué haces dudando de mí? Si yo estoy tan untada como vos en los negocios que estamos haciendo. Decime quién, ¿quién te dañó la cabeza? ¿Fue Charlie? ¿O fue este lavaperros que se la pasa lamboniándote y que cree que esta finca es suya? ¿Qué es lo que está diciendo? Está zapao, me firma. ¿Querés matarme? Matarme, pues. Mira, yo te soy mucho más útil que estos... No me terminas de convencer. Yo te estoy diciendo la verdad. Solo porque hasta ahora me has dormido bien te voy a dar un chance. ¿Qué? ¿Cómo has? Si me maquillé un chance, pero en serio... ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate, hombre! ¡Apárrala! Si querés, déjame. No, no, no. Déjame aquí, si querés. Los días que quieras y me investigas, investigame. ¡Ay, mi brazo! Le quebró una alita al puño enfermo, pues. Manil, mira. Tenerme aquí el tiempo que quieras. Discúlcame todo, investigame, que yo no tengo nada que ocultar. Yo a usted ya le investigué hasta el alma. Pues entonces sabes que estoy limpia. Pues ahí sí, no sé. Porque en este tiempo no puede fabricar lo que sea. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ese es lo único que uno puede confiar. En el dolor, mi amor. Ese sí aflora la berraca sin seridad. No le toques la carita con el cuerpo o hace lo que quieras. Pues, Manil, por favor, yo te estoy diciendo la verdad que he sido leal con vos. Puedes llamar a Charly si querés. Mamacita, te la querés. Ya, ya, no te toques. Limpia aquí, limpia aquí que está dando mucha... Lo que hablan ustedes que es para mí. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, между! ¡Ay, marcel! ¡Ay, marcel! ¡Ay, arco! ¡Guau! ¡Ay, marcel, manpower! ¡Ay, marcel, 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 marcelo! ¡Cuándo tú! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.